El Tío Que pánico, boludo Destrói los objetivos Cuatro señores, vamos Vamos a comprar cosas ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Mira, se me ha caído, te maté y me hagas el fuego, ¿eh? Vamos a ver Ah, si me maté a mora, ¿no? No, 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 no Ah, me maté a mora, me maté a mora Ah, me maté a mora Está, se me maté con todos Uy, la puta madre Ah, la puta madre Vamos a ver, vamos a ver No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! comienzo el maldito que yo me caí oj estamos muertos nooo c****** nooooo ¡Ah! Está bien, está bien ¡Oh Dios mío! ¡Está bien! ¡Oh Dios mío! ¡Está bien! ¡Oh Dios mío! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No es tan malo! ¡Está bien! ¡Le stablo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! Huey, ready for deployment Friendly spy plane inbound Heads up, enemy RC-XD The bomb has been planted Huey standing by Huey on the way Bomb deactivated Heads up Heads up Heads up Heads up Heads up Enemy bomb strike inbound Heads up Heads up Heads up Heads up Heads up Heads up Friendly spy plane inbound Bomb is armed Heads up 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 Knee bomb strike coming in But hand in hand It's impossible to win Heads up 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 Good job team Get ready for the next round ¡Oh! 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 ¡Un parto! ¡Está mirando, idioteada! ¡Hijo de puto! ¡Viene a Italia organizando, eh! Siempre campeando, ¿verdad? ¡Jajajajaja! ¡Qué hacemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vamos! ¡Se lo espalda que está ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ve nada! ¡Oh! ¡Me cago aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡No se ve nada! ¡Te ha Penso! ¡No se ve nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí tiene una palestra! ¡Ahí tenemos un tráfico! no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ahí hay la guinea vamos a ver un poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver den vamos a ver vamos a ver vamos a ver de modo de descanso solo ahí voy a ver esto hay el avión es muy bien ¡Uy! ¡Maldita! ¡Uy! ¡A la ría está ahí! ¡No hay que irse! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Enemies Sí Enemies 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 Pusión, va a ver Huey 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 Enemies 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 Sí, 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 está cambiando arriba No, en segundos para... ¡Sacen, sacen, carajo! ¡Gurines! ¡Gurines! Bomb in the arm No, bro, no, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, vamos We're in five planes in the air No, 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 no Bomb defuse Bomb defuse Vamos, carajo Bomb No, no No, no I'll stop O Suicir Compl Вс 모두 ¡Suscríbete! ¡Aleja! Guardar que están por atrás ahora Pid bopo, pid bopo Pid bopo, pid bopo, pid bopo Oii, me va peod ¡Mira Clay! Look how cute ¡Uh! Me quema esto, me recifo, bopo ¡Boludo! ¡A un matu! No me da punta también No, 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 no... I guess they are going up! I'm not going to kill someone to come down... No it's not working! They at all the shoot through me! Not moving on. Voy de este lado para que estara largo, me van a matarse Voy a estrellarlos un poco Ojo banco Me quemo, me quemo Por acá Ahí, ahí, ahí No, 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 no No, me quemo, por aquí Están ahí Están cambiando la base rocha para que nos salgamos Pase a uno Ah, otra vez, la concha, ahí, por ahí Ah, me maté todo, es un pelote Hay uno que está poniendo Pero ganamos Dos Oh Juan, bien Bien, bien